Yo quería comprar dos sombreros, con permiso, eh, yo es que no sé cantar sin sombrero para mí, que es mi sino. Bueno, gracias por estar ahí, bienvenidos a todos y sinceramente para mí es un honor estar aquí en este centro cívico que nunca, nunca he cantado, he cantado en muchos sitios ya de Valladolid, pero bueno, aquí no lo había hecho, así que por primera vez va a ser un honor para mí. Así que nada, vamos con una canción muy bonita que se titula María la Portuguesa. ¡Ahora, gracias! ¡Ole, ole esas palmas conmigo! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Ya lo sepan, eh! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, gracias! ¡Ole! ¡Aplausos también! ¡Qué bonito lo hace! Que conoció a ese hombre en una noche de hilo verde y calor Entre palma y pantando, la fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas de Isla se perdieron los dos Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó María la portuguesa Desde Ayamonte la has tapado, se oyes desvado por las tabernas Donde bebe viño amargo, porque canta don tristeza Por esos ojos cerraron, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena ¡Vamos allá! ¡Vado! ¡Vado! ¡Que me faltan tus ojos! ¡Vado! ¡Porque me falta su boca! ¡Vado! ¡Porque se mueve por el río! ¡Vado! ¡Porque se mueve por las sombras! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Así! ¡Vale! 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 ¡Vale, que no pueda bajar! ¡Vale! 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 ¿En qué puente que llevo de un baileo raro de su padecer? Que eutanos en los barcos de contrabando al acostino se fue. Y en las sombras de río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de nuestra canción. ¡Ole, ole, qué bonito! ¡Vamos allá! ¡Ay, María la Córdoba! ¡Ole! Que se haya morter hasta aflado y se oye este pago por las tableras. ¡Ole! ¿Dónde bebe el niño amado? ¿Por qué canta con tristeza? ¿Por esos ojos cerrados? ¿Por un amor desgraciado? ¿Por eso canta? ¿Por eso creña? ¡Vamos allá! ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo haces también! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! Tomado porque se fue por el río Tomado porque se fue por la sombra ¡Ole, ole! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Qué calor! ¡Y estoy con una gif, eh! Que casi no puedo...